Desde 20 hasta 60% es el ahorro que una compañía puede tener a su factura de servicios públicos al usar energía solar. Continuar apoyando las energías renovables y darle paso a las nuevas tecnologías limpias es uno de los fines de Expo Solar 2018. Hubo un crecimiento de más del 100% en un año, eso es lo que nos demuestra que va a ser el mayor generador de empleo y por lo tanto el mayor generador de desarrollo en Colombia. Empresas antioqueñas han sido pioneras en este proceso y hoy le siguen apostando al tema que le representa un ahorro sustancial. Lo que queremos es aportarle tanto al ambiente como en beneficios económicos a todos nuestros clientes, logrando tener una productividad y mayor cuesta de eficiencia para ellos. Tenemos que buscar la mejor estrategia de costos que se pueda lograr y tenemos que ser competitivos, significa alrededor de unos 600 millones de pesos anuales. La feria se realizará el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín.